Como todos los años, Bombero viene a participar del Día del Niño acá en el Paseo Parque. Bueno, la Escuela de Cadetes, que nosotros tiene 30 años en funcionamiento, todos los años viene a dar un poco de participación a los chicos, a hacer algunos juegos bomberiles. Hubo años que tiraban un poco de agua, hacían destreza, hoy van a hacer juegos didácticos junto con los encargados de la Escuela de Cadetes. Así que bueno, dentro de un rato van a estar trabajando los encargados y van a invitar a los chicos que vengan a participar, van a pasar los aros, van a jugar con pelotas. Distintas actividades bomberiles que acá lo hacen siempre la Escuela de Cadetes, digamos, los chicos de la Escuela de Cadetes.